Poco se puede decir de un subyacente, en este caso un índice, que acaba de marcar 9 máximos de todos los tiempos. De hecho, técnicamente hablando, no hay mayor señal de fortaleza que esa, la de marcar máximos históricos. El hecho de que se coloque lo que denominamos subida libre, quiere decir que no presenta resistencias de ningún tipo, por lo que no tiene sentido hablar de objetivos de subida más allá de los niveles psicológicos como pueden ser los 19.000 puntos como cifra redonda. Ahora bien, para fiarnos de este movimiento sería de agradecer que le siguieran el S&P 500 y el Nasdaq también limitara. La teoría Dow dice que los índices deben confirmarse entre sí, lo que quiere decir que si solo es un índice el que superar resistencias, en este caso el Dow Jones, pero los demás no lo hacen, hay que desconfiar del movimiento de ruptura. Pues desde ese momento tenemos lo que se llama una divergencia. En cualquier caso, tiene sentido que el Dow Jones esté más fuerte que el resto, dado que Trump pretende aumentar el gasto público invirtiendo especialmente en infraestructuras, y es este el índice que mejor refleja este sector. El Dow Jones El Dow Jones El Dow Jones El Dow Jones